¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arca y hoy os traigo una nueva guía sobre nuestro querido Assassin's Creed Valhalla. Vamos a continuar con todas las guías de las tumbas de los caídos y hoy nos va a tocar una cueva, una tumba que ha entrado con la última actualización. Como siempre os voy a mostrar la ubicación exacta de donde tenemos que venir, que si recordáis no tenemos ningún tipo de indicador por el mapa, ¿vale? Y después os voy a mostrar cómo se hace esa cueva. Antes de comenzar, como siempre, os recuerdo que si os gusta el contenido, os ayudan estas guías, dejéis ahí un buen pedazo de like, un buen comentario, preguntándome lo que vosotros queráis de estas. Si has inscrito al halay, como no, suscribiros si también queréis ayudar a que esta pequeña comunidad continúe creciendo. Nos vamos al lío, nos vamos al tema, nos tendremos que venir, os voy a mostrar la ubicación. En primer lugar, hacia Sutex y esta es la ubicación exacta de donde nos tendremos que venir, ¿vale? Lo tenemos justo, esta atalaya también habría por aquí un puerto, que yo todavía en esta nueva partida que estoy jugando no lo tengo desbloqueado, pero está justo aquí, ¿vale? Aquí también hay un puerto en el que podéis hacer viaje rápido. Si no, os recomiendo que vengáis hasta esta atalaya Forest Tour que tenemos por aquí, justo al lado de Wilford, en la que podremos realizar un viaje rápido para venir justo a la posición donde estamos. Es la comarca esta de Sutex, ya sabemos todos dónde queda y esta justo voy a dar un poco de zoom despacillo para que podáis ver dónde tenemos esta tumba de los caídos, justo al lado del monasterio de Binkliff, o como se pronuncie. Justo aquí, ¿vale? Es el sitio donde nos tendremos que venir, al sur del mapa de Inglaterra, la provincia de Sutex. Una vez que estemos aquí, justo en los acantilados del canal de la mancha, vamos a llamar a Shining y vamos a encontrar la cueva, la tumba de los caídos, justo ahí, con lo cual nos lanzamos a ver si nos tiramos por aquí y nos matamos con mucho cuidado. Encima, en las máximas dificultades hay bastante daño caída, no la jugamos, no nos matamos ni de coña. Vale, y por aquí tenemos la inscripción, interactuamos, vamos a hacer la cueva, ya sabéis que lo paso un poco a cámara rápida para que no se haga muy rápido el vídeo y cuando estemos terminando vuelvo a dar algún tip, ¿vale? Para que os sea más sencillo a todos. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Vamos! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? 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 ¿Qué?